Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Sí, sí, ay mire sus amigos, José. ¿De qué estamos hablando? Yo que estaba hablando temprano de ellos al inicio del programa. Los representantes del Falpo y los peregrinos, reunidos con Cueto. ¿De qué hablarían ellos? Ahí no hay representantes del Falpo. ¿Y quién es el gordito? ¿No es vocero de algo? Eso es el flu. Ese es el flu. Eso es el flu. Obaldo Brito es el flu y el otro es los peregrinos. Los peregrinos. Y el otro que está aquí en el extremo, el que no se ve, que tiene la barriguita. No, pero yo no sé quién es. Óigame, ahí está Falpo, flu y los peregrinos. Ahí no está Liceo, ¿no? Ahí no está Liceo al medio. ¿Y el Falpo es solo Liceo? Ay, no, que yo defiendo a la gente que yo conozco. Ahí no está Liceo. ¿De qué hablarían ahí? Que usted, usted que tiene manejo de relaciones públicas. Yo me voy a describir esa foto. Descríbame algo de esa foto. La primera foto. ¿Cuál es la intención de ese grupo? La que está a la derecha se dijo algo bueno. Hay una sonrisa. A flor de labios. A flor de labios hay una sonrisa ahí. Que no creo que sea una sonrisa de una gente que esté cogiendo apagones como lo que se cogieron la semana pasada y la antepasada. No, así no. Más hubiese yo creído en la otra y tampoco. Se fueron con un menudo fácilmente de ahí. Ay, no, yo no creo, muchachos, ¿so serio? Se fueron con un menudo ahí. Esa visita a esa oficina. Luego de un periodo de apagones. Juanchi Compré andaba en una guaguita que decía el pueblo unido. Jamás será vencido. En toda la marcha y protesta estaba. Y ahora está del lado de las AFP. Hay que ver si el diablo sí. Oigan a ese maldito. Coño, sí. Del lado de las AFP en contra del pueblo. Ay, qué foto. ¿Y de dónde es que usted es la reliquia? ¿Eso fue ahora? Ahora. Cueto que la puso. ¿Cueto? En sus redes sociales. Andrés Cueto. Andrés Cueto promocionando esa reunión. ¿Y cuál es el mensaje de Cueto? ¿Y qué dijo él de la reunión? ¿Qué fue lo que se habló ahí? Déjeme buscarlo. Yo lo tengo aquí. ¿Por qué? Yo lo tengo aquí. Pero ahí no hay nada. El AFP no está ahí. ¿Eh? Déjeme ver. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Ay, qué foto más bonita. Sostuvimos un importante encuentro con Juan Compré y Osvaldo Brito, dirigente de organizaciones de lucha populares de Navarrete. No del Falpo. Con quien tratamos temas importantes para el desarrollo de sus comunidades. Ajá. O de sus comodidades, debería ser. Pero deberían decir que... De las comodidades de ellos. Cuando los dirigentes populares... Van con un pliego. Van con un pliego. Le dicen, ay, yo le voy a resolver esto. Y él te dice... Ahí hay 10. Y tú sabes lo que dicen. Estuvimos en reunión con el director de Denorte. Y él dijo que va a resolver este, 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 este punto. El problema de los rieles. El problema de cutupú. De esa y si puede, digas ellos. ¿Quién vaina? Ya. Y no deja duda porque esa foto... Póngase la foto. Póngale la foto. Esa foto entre sonrisa y camaradería, como que deja la cosa culebra. No, yo, yo. Es que los dirigentes populares siempre salen con la carota. No, sale... No, aquí... Es que me encuentro raro, por eso traje la foto, esta sonrisa. De oreja a oreja. ¿Qué fue lo que resolvieron? A menos que no se estuviera riendo de la culebra vieja, el video que le sacaban a Cueto. Una culebra... La culebrita de Puerto Plata, le llaman. Sacó toda la planta. Deja pa' acá. Viene, venga. Dele, de allá. Se fue esta también. Vamos arriba. Qué maldito abuso. Qué foto. Ay, 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 ay. El doctor de Nueva. Ay, viene veneno. ¡Hola! Viene veneno. Bueno, bueno. Esa gente fueron a discutir verdades con un señor que es adicto a la mentira. Bendiciones. Ay, caramba. Mire, yo tengo una foto hablando de eso que la estoy buscando. Hay que, hay que ramplimazo. Porque si Yomaira Medina salió mala y hizo cositas. Ajá. En el PRM nos estaba muy distante. ¡Hola! Le voy a enseñar una foto. Vamos a ver si me la mandaron. Saludos, Miguel. José, David, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Tira para adelante. Felicidades. Felicidades por ese gran programa. Gracias. Oye, tú ves, llegué ayer de nuestro país, Santo Domingo. Tuve diez días, pero no se puede andar. Eso sí es verdad. Hay un pánico colectivo, hermano. ¿A dónde viniste? Fui a la capital. Ay, eso es tierra de nadie. Un problemita de unos títulos. Esto es imposible. Es imposible en nuestro país. ¿Qué fue lo que viniste a resolver? A sacar un título de una propiedad. Ay, papá. ¿A registro de títulos te fuiste a registro de tierra para allá? ¿Tribunal de tierra? Sí. ¿Tribunal de tierra resolviste? No fui a retirar el título. Lo solicité. Ok, gracias a Dios. Lo solicité hace un año y no había podido ir. Y fui ahora. Y solamente de multa me cobraron cinco mil pesos porque no lo retiré a tiempo. Ah, no, pero esperate. Eso está establecido, hermano. Sí, por el tiempo. Cinco mil pesos, un tiempo. ¿Tú sabes? Estaba por un lado de la Plaza de la Bandera, hermano mío. Y tenía una amiga mía, tenía un celular en la mano. Y fue a tirar una foto de la Plaza de la Bandera y se lo arrebataron. Y no se vio el motorista ni nada. ¿Tú te imaginas? La capital está indivisible. Ahora el país entero. No, no, Santiago no está tan difícil como la capital. No, Santiago no está matando a ese. No, no, Santiago es droga. No, no, no. En Santiago no le roban el celular, le meten diez tiros. No, no, pero problema de droga. No, 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 Santiago. Es un pleito entre distribuidores de droga y esa valla. Y lo que están haciendo en el Brujo Tercero, ¿qué? Eso fue un atraco. Que salió mal. Él le salió mal el atraco. Un atraco que salió mal ahí. El señor estaba de cumpleaños ese día. No están dando hasta con el cumpleaños, hermano. Ese fue el regalo de cumpleaños que le dieron un par de tiros. Habla. Sonó feo, pero fue así. ¡Hola! Carlos de Filadelfia. Óyeme. Lo sabemos. El principal problema de nosotros. El principal problema de Aminadel es que ahora quiere privatizar el agua. El agua, señores. Le está metiendo mano a Aminadel. ¿Y dónde es que este hombre consigue esos datos? ¿Qué es lo que tú estás leyendo? ¿Qué es lo que tú estás leyendo? Yo creo que se está bebiendo una avena, según él llama. ¡Hola! Dímelo, muchachón. ¿Cómo ustedes están? Bien, bien, muchachón. Bien. Irá pa'lante. Qué bueno, qué bueno. El balbero de este lado de Pensilvania. Oye lo que hay, hermano. Adelante, men. Te voy a hablar suave, mi hermano. Me pasó un casito aquí, en la balbería. Y vino un señor, un representante de la fuerza del pueblo aquí. Oye, oye, el hombre, mi hermano, cuando viene aquí, que se sienta, me dice a mí que me busque siete igual que yo. O sea, siete personas que opinen igual que yo. Digo, mi hermano, pero yo le estoy diciendo que yo quiero pertenecer a ninguna parte de... Oye, dame mi tiempo para expresarte esto, óyeme. Me dice, búscate siete igual que tú. Digo, mi hermano, pero ¿cómo así? Para pertenecer a la fuerza del pueblo por Leónel. Digo, pues entonces ustedes vean cualquier persona que venga aquí, ustedes simplemente lo meten a pertenecer a ese partido. Digo, mi hermano, pero ¿cómo así? ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir, tú tienes que... Para tú pertenecer a la política, imagino que tú tienes que estudiar. Ah, no, no, aquí no es así, mi hermano. Hermano, aquí no es así. Eso vengan todos. Danilo Juramento 13.000, dijo él ayer. Métete a cualquiera, ¿eh? Por eso es que hay tantos ladrones. Vengan, y vendedores de droga, y banqueros, tú el que... Tú el que quiere entrar, que entre. Porque es que cualquier ladrón lo meten y lo juramentan. Vengan todos. Como dice Alburquerque, entren todos, coño. Señor director, no me dejes ir en el día de hoy sin esa foto, señor director. ¡Hola! ¡Hola! ¡Saludos! Adelante, dígalo. Sí, estamos desde Nueva York. Adelante, hermano. Le tengo un filete a toda la gente que está en Nueva York. Que realmente, que aquí en Nueva York hay mucha gente, hay una población juvenil que estudió, que gana buen dinero, que son los que están gastando dinero, y que son los que hay una población comerciante también, de comerciantes, de bodegueros. Ah, que está produciendo bien allá en Nueva York, en los Estados Unidos. Porque también tiene una situación más o menos favorable. Sí. O sea, que no es solamente la gente que trabaja 15 pesos la hora, que gana 600 y pico de dólares semanal. Sí. Que tiene que vivir un poquito forzado, pero también hay ayuda. Están los cupones, está el Medicare, está... Allá le buscan la vuelta a la gente. Allá le buscan la vuelta a la gente. Funcionario moderno es ese. Eso es blanco, pero no dice qué partido es. Pero tiene que ser el PRM. PRM, sí. ¿Se sabe por qué? Porque a ningún otro diputado le dan una funda del plan social de la presidencia. Yo tenía mucho que no veía una funda. Yo creo que no la estaban haciendo ya. No, no, yo no he vuelto a ver esa vaina. Di que cortesía de Emil Durán, diputado por Puerto Plata. ¿Y quién dijo que Emil Durán puede coger una funda del plan social de la presidencia? Lo mismo que hacían los peledeístas. Lo que hizo Yomaira Medina. Y criticamos a Yomaira Medina. Y Roquelito en Puerto Plata también lo hace. No, entonces me vienen a decir a mí que mis impuestos, mi dinero, va a salir un diputado de un partido político a decir que es él que se lo está dando al pueblo. Me viene con una fundita del plan social de la presidencia. Esa fundita que está ahí. Y me le pone una... Un sticker. Un sticker del PRM. El PRM. Cuando era el PLD que lo hacía, los mismos PRMistas salían a hablar pluma de burro y disparate. Y ahora, ¿qué me van a decir de Emil Durán, diputado por Puerto Plata, que fue a entregar esa fundita del plan social de la presidencia? ¡Qué político y son sinvergüenza la mayoría! Dice que eso es cortesía de Emil. Cómprala de tu bocillo, barbarazo, y dáselo al pueblo para que sea cortesía tuya. Mientras tanto, eso es cortesía del pueblo. Que prepare aquí, le dan su dinerito en la cámara. Coño, pero atacamos a... Son ladrones. Pero atacamos a Gonzalo Castillo con eso, porque había un pan Gonzalo, una vaina Gonzalo, a la hermana de Danilo. Entonces ahora el PRM va a hacer lo mismo. Míralo ahí, cortesía de Emil Durán, diputado por Puerto Plata. Rastrero. ¡Hola! Así no, vamos a respetarlo. ¡Saludos! Cuando ellos dan una fundita, se han robado miles y miles y miles de fundas, en efectivo o en fundas, cuando dan una fundita. A ese le dan un barrilito. A ese le dan un cuantito. Efectivamente. El imputado le dan un barrilito. Ellos después que se roban todo, después que se roban todo, entonces dan una limoneta. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Esto no está de viento en pompa, porque mire, ya acabamos de ver una copia del PRD. Pero yo te voy a decir, a nivel de salud pública, como este país se vio con esta pandemia, con todo y todo, a lo que hay que mirarlo. En otras cosas lo pueden castigar. ¿Y cuántos hospitales se equipó? Es lo único. Ustedes creo que son malagradecidos. ¿De quién? ¿De Danilo? No, 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 no. De Danilo no. ¡Ay, ay, ay! De Danilo no. Mira, aquí está... Del sistema de salud que estaba establecido en este país, que estaba funcionando. En cuanto al COVID. Luis no ha equipado un solo hospital en este país. ¿De qué funcionan los hospitales? Óigame, no. Un solo hospital no equipó. Ni una policlínica han hecho. Mezquinos. ¿Cómo que no han hecho? No han hecho nada. No han hecho nada. Luis, haga como hizo Luis. Luis no ha hecho nada. Aprende de Danilo, que duró ocho años haciendo el cabral y va y todavía no se termina. Se montaron en el sistema hospitalario que estaba funcionando. Y fue a todos. Mejor vámonos. Y facilidades, las clínicas y todo. Mejor vámonos para que no me dé una vaina aquí. Misión cumplida. Sean felices. Gracias. Hasta una próxima ocasión. Que viva Danilo. Que viva Porú. Bye bye. Gracias. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Trabajar. 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 ¡Gracias!